En nuestro sector Emprendedores Notivision, conoceremos el emprendimiento del joven Oscar Castro, quien se animó a producir helados de vino. Primeramente, él nos da a conocer cómo nació esta iniciativa, denominada La Esquina Chapaca. Yo soy licenciado en turismo y hotelería y chef internacional, ¿no? Licenciado. Esa vez estaba en Argentina siendo un diplomado, una especialización como chef internacional en Argentina, en Salta, ¿no? Y ahí yo les comento de anécdota. Mi prima me dice, por favor, ¿me lo puedes hacer un postre? Le dije, ella es casada con un español y el español, tú sabes que las gavetas son puras, tú abres sus gavetas puro vino, vino de mesa, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a usar sus buenos vinos del primo, ¿no? La agarré y empecé a hacer el helado artesanalmente, ¿no? De manera artesanal. Y cuando llega mi prima me dice, ay, me olvidé de dejarte para el postre o te comprar. No, yo lo hice, ella está ahí. Entonces llegaron sus colegas, ella es médico, ¿no? Entonces llegaron, quedaron satisfechos, quedaron, wow, helado de vino. Oscar manifiesta que tuvo gran aceptación por parte de la población boliviana, indicando que elabora con todo tipo de vinos, dándole un sabor inigualable. He ido, bueno, presentando de diversas, diversos varietales, se puede decir, blanco, tinto, rosado. Para cada feria siempre lancé nuevo producto, helado de chuflay en La Paz, merlot, sangría. Cada feria que siempre lanzé, estoy lanzando, estoy trabajando con los mejores vinos de altura y también con los frutos, frutos de la región. Bueno, para esta feria tengo tinto, frutos del bosque. Entonces es algo novedoso para toda la familia, es un postre. Lo preparan una sinopsis, ¿no? Claro, en realidad solamente es vino, vino al 100% y también a partir de la salsa, también esta salsa de vino, tinto, blend. Es lo, está al 100% hecho de puro vino. Aquí tú podrás probar, por favor, degustar. Pruébalo, este es un salsa de vino y helado de vino rosado o rosé, ¿no? Y este de aquí es el tinto, ¿no? Y bueno, como dice ahí, helado de vino, es helado de vino. Como dice, al pan, vino, vino, ¿no? Entonces, tal y cual, así, ¿no? A gente puede pensar, bueno, compran helado y le echan vino encima, pero es una preparación. No, es la preparación desde cero hasta el producto final. Este mi helado, aparte de eso, tiene duración fuera de refrigeración, 26 horas. O sea, como auto-proof, o sea, eso me permite viajar a los lugares calurosos y sin necesidad de freezer, mantenerlo ahí a temperatura ambiente. El objetivo de Oscar es poner una heladería de vino, donde la gente pueda ir a degustar, pero por ahora lo pueden ubicar por Facebook o contactarse al número 711-93034. Emprendedores Notivision.